Creo que lo padre es que de realizadores de Baja California, muchos salen como, o sea, digo, voy a decir como tal vez mi ejemplo, como actores o actrices, salimos obviamente para especializarnos más y por una cuestión de trabajo, pero también lo he visto en productores, en guionistas, en directores que salen, pero siempre hay como una necesidad de regresar, de regresar a Tijuana, de hacer algún proyecto acá, de siempre estar en contacto con los realizadores de aquí, porque como usted te decía antes, o sea, la cosa de que yo he visto, al menos desde que yo estaba en la universidad, que fue por allá de hoy, ay, yo sí odio. No digas. Como el 2010, por ahí, digamos. Sí, sí, sí. Este, no se veían producciones que venían aquí a Tijuana, a Baja California, o sea, digo, más allá de Tijuana, a todo, ¿no? A Baja California, porque también se graba en Mexicali, también se graba en el Valle, se graba en Ensenada, se graba en un motor de Rosarito. Pero ver que como que otras producciones voltean a ver a Tijuana como un nicho donde hacer tanto televisión como cine se me hace muy padre. Sin embargo, siento que sí ha venido mucho la demanda de afuera para trabajar aquí, pero creo que es un arma de doble filo porque siento que puede ser, o porque hay obra de mano barata. O sea, que la neta, más hay obra de mano barata de que abaratamos, no creo que abaratemos el trabajo, sino que trabajamos muy chingón, pues. De hecho, es, este, o sea, hay una buena reputación de realizadores en todos los ámbitos de cine de los bajacalifornianos, tanto en actuación como en producción, como en, como en utilería, maquillaje, en todo. O sea, en todo, trabajamos chingón. Pero, pero aquí en, aquí al menos en, en, en Baja California yo cuando volví a verlo digo, órale, qué padre, pero ¿y qué más ha pasado? ¿Sabes cómo qué ha pasado de la gente? ¿Qué digo? También veo cosas padres, pues veo muchas cosas padres, pero siento que es un poquito más como todavía estamos en capullito, no sé cómo decirlo. Que ya tal vez no me te pueda incluir aquí porque pues hace mucho que no vengo, ¿verdad? No, pero si hay como un mito también de que eventualmente van a pasar cosas aquí cuando siento que a veces en Estados Unidos, por ejemplo, pues para pegar tienes que mudarte a Nueva York, bueno, a Los Ángeles o Nueva York, pero más Los Ángeles porque pues ahí está, ahí está el centro. Entonces las personas que son como de ciudades o pueblos pequeños o se van, porque si se quedan, sí, cada ciudad o cada estado tiene sus pequeñas mini industrias, pero como que la realidad que nunca nadie quiere escuchar o que es difícil oír con los que nos quedamos es que si nos hubiéramos ido o estuviéramos allá en México, como hay muchas muestras que tú mencionas, incluida tú, pues sería quizá todo diferente, ¿no? Entonces es como tomar ese salto de fe e irte, pues no hay de otra opción. Sí, es que creo que lo padre también de irte, o sea, bueno, al menos voy a decir, en mi caso es que ves las cosas de otra perspectiva, ¿no? Primero se abre un panorama mucho más grande de trabajo, o sea, de la industria, como decir, bueno, ahora ya no estás trabajando tal vez con tus compas, ¿no? O sea, ya no es como, ah, es que tengo que quedar bien con este compa porque es el único que está haciendo, por ejemplo, producción audiovisual aquí en Tijuana. Ahora ya te abres el campo como pues realmente a compañías grandes, o sea, como Sony, Fox, Televisa, TV Azteca, Netflix, etc., etc., o sea, te da como este panorama tal vez un poquito más profesional, no sé cómo decirlo, más grande. Sí. Porque, al menos en mi ámbito, ¿no? O sea, de que aquí la mayoría de los actores salimos de la comuna de teatro, de la comunidad teatral, pero allá no, o sea, allá los actores eran hasta de las piedras, ¿no? Y a pesar de que nuestras comunidades sean muy chicas, pues es aprenderles a todos de todo, ¿no? Sí. Entonces, es como otra perspectiva porque ya ves también cómo se trabaja, siento yo que ves cómo se trabaja a una mayor escala. Ya cuando regresas como realizador, tal vez a Tijuana, por ejemplo, puedes contribuir al crecimiento porque ya lo viviste. O sea, más allá de que aquí en Tijuana yo siento, o en Baja California se trabaja de una manera profesional muy, muy, de muy alto nivel, de muy alto nivel. Solamente que siento que a veces no sabemos, o he visto o he sentido, es más un sentimiento, este, que no sabemos exponenciarlo. No sé cómo decirlo. Yo siempre he dicho que en Baja California hay magníficos actores que solamente se quedan aquí. Y que es eso, ¿no? De como, oye, da el salto de fe, pero es también, dar el salto de fe suena como, sí, persigue tus sueños. Pero también es como, ¿cómo persigues tus sueños? Y a lo que vas, te tienes que atener, o sea, a lo que te vas a atener estando allá en, por ejemplo, en este caso en la Ciudad de México. O sea, si aquí te dijeron no, tal vez una vez, allá te van a decir no como 50 mil veces. Entonces, sí es tener un estómago de acero, pero lo chingón de a veces de irte como de una ciudad pequeña a una ciudad más grande es que no tienes nada que perder. Como no tienes nada que perder, eres más tenaz, siento yo. O sea, no te agüitas porque, pues, si te agüitas, o es una de dos, o te agüitas y te dedicas a otra cosa, o te agüitas y te regresas a tu rancho. Entonces, pues, uno no quiere regresar al rancho. Con las maletas, ¿no? De vuelta. Y, de hecho, esa es una de las preguntas que te tenía, este, de, porque siempre es una duda que yo he tenido, porque yo no soy actor, obviamente, y menos tú, pues, un actor que ya trabaja como en televisión, en un panorama nacional que todo mundo puede ver. Y como mencionaste tú ahorita, esta idea del rechazo, yo siempre pienso que si yo fuera actor me tomaría como muy personal las cosas, como ir a un casting y que te digan que no. O sea, por cada que te dicen que sí, seguramente hay 100 que te dijeron que no. Como, ¿de qué manera te preparas? ¿Cómo lidias con ese rechazo? Esto, porque en muchas maneras también lo veo como un rechazo físico, quizá, de que no reúnes las características que tales productores o el director. No es de que seas mal o bueno, sino simplemente están buscando una persona con un perfil muy específico y hasta que no lo encuentran, pues, automáticamente, eso significa que muchas personas se quedan fuera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera no te lo tomas personal? ¿De qué manera dices, bueno, pues, es parte de la chamba, ya llegará como el rol y que no se mezcle como en el rechazo de la vida diaria? Pues, ¿no? Porque yo me imagino, si una persona me dijera a mí algo como ¡Ey! Estás muy chaparro, no me gustas, esto, lo otro, tu color de piel, para rechazarme, lo que sea, pues, me lo tomaría a mal, ¿no? Pero, ¿por qué ahí es diferente y cómo superas y cómo separas esas cosas? Pues, yo creo que es, creo que es una cosa de personalidad. Más que, a veces, realmente no hay como rechazo uno en la escuela o no hay ningún curso que se llama ¿Cómo prepararse ante el rechazo en un casting, por ejemplo, en proyectos? Creo que a veces son cosas de personalidad y hay algo que yo siempre como que lo asumo, lo digo. Hay que separar al profesional de la persona, siempre. Muchos de nosotros nos hemos preparado constantemente en talleres, más allá de que estudiamos licenciaturas, en talleres, estamos constantemente viendo qué está pasando. Por ejemplo, ver las series que hace Netflix en México, por más que no te gusten, por más que las critiques, tienes que verlas. Tienes que saber lo que se está produciendo. Si mañana me dan un casting para cierto director, yo digo, ábrale, que ha dirigido al director para ver qué tipo de trabajo ha hecho, ¿no? Porque eso también a mí me sirve. Entonces, cuando, por ejemplo, también depende mucho de dónde viene el rechazo, ¿no? Yo creo que a veces uno dice, claro, yo soy actriz y yo voy a hacer todo lo posible para tener ese papel, pero si me ponen una güera, un 80 amante del narco mayor, creo que no soy ese perfil. Y claro que yo me puedo decir, claro, es que me encanta la personalidad de este personaje porque dice que es un juego. Así, pero tal vez, creo que los directores lo van a entender, ¿no? O sea, y también algo que yo creo, hablando de los directores, de los escritores y guionistas, a mí como actriz me funciona mucho pensar que el proyecto, a pesar de que tú digas, este es el personaje de tus sueños, empezó como el sueño de alguien más. O sea, hubo un guionista, hubo un director, hay un productor detrás de ellos que están pensando en su ideal de persona, de persona, o sea, de persona tanto física como mental, que quieren. Y van a ser casi 100 a 500 personas y van a elegir la ideal que ellos idearon en su sueño para elegirla. Y si tú no eres, pues, no es por nada, pero pues, órale, ¿no? O sea, al final estás contribuyendo al sueño de alguien más y tú eres, pues, qué chingón, o sea, apunta a trabajar, ¿no? Físicamente a veces sí puedes, o sea, yo digo que son cosas muy delicadas porque, claro, los actores somos profesionistas de las emociones, pero precisamente eso, tenemos que ser profesionistas. No nos tenemos que tomar las cosas, yo siento, como el rechazo tan apetito de, ay, no manches, es que lloro bien feo, ¿no? Una cosa, una tontería, ¿no? De que, ay, no, es que me veo súper horrible a cámara, porque esas son inseguridades. Y créeme que todos los actores te van a... Si te dicen que no lo han sentido, es una mentira, siempre lo sientes. Y te criticas y te ves y te ves hasta el lunar que no te gustó. Y dices, ay, es que seguramente si yo fuera Ojo Azul o lo que sea, pero pues no, o sea, no. Tienes que aceptarte como eres. Y al final también asumir eso, ¿qué tipo de proyectos quieres aplicar? Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, tú ya lo sabes, yo estoy trabajando en Televisa, uno de los proyectos más exitosos. Digo exitosos porque se sale un poco del formato de Televisa de novela, porque lo quisieron hacer como más serie. Sí, pero te voy a decir esto. Yo, cuando fui a hacer el casting, y fue mi primer casting para un proyecto de Televisa, yo lo daba por perdido. Porque para mí era como, es Televisa. O sea, no van a aceptar una moda como yo, yo no soy la chica Televisa, yo tengo tatuajes. Yo iba, ahorita estoy arreglada para cuando iba al casting, porque como el personaje era una chica de la calle, yo dije, bueno, como una chica de la calle. Yo venía así de entrenar, sin maquillaje, con mis tatuajes, toda la onda. Y para mí fue una sorpresa, porque yo me había rechazado de ese casting antes de haberlo aplicado, por así decirlo, pero afortunadamente, pues, yo era como esa persona ideal que imaginaban los guionistas, el productor, el director. Entonces, por supuesto que, o sea, te mentirías y te diría que todavía no se siente. Hay muchísima inseguridad en este trabajo. Todos los días, creo que personalmente tienes que convivir con tu persona, tanto física como emocional. Pero también a mí me funciona separar la persona profesional de la persona, de la persona, persona, o sea, de mi personalidad. Porque a mí me ha pasado que me han dicho, es que lo haces súper bien, es que nos encanta tu trabajo, pero no nos gustan tus tatuajes. Y yo digo, ah, órale, pues, a mí no me gustaría trabajar con una persona que me discrimina de esa manera. O sea, me estás diciendo que lo sé hacer. Y por una cuestión física, que realmente, entre comillas, en ese trabajo, en ese momento, no te quitaba ni te ponía nada, pues, me estás diciendo que no, digo, bueno, o sea, pues ya, o sea, eso no era para mí, no era para mí, no era para mí, o sea, ya. Siguiente, ¿no? Es como, el rechazo es, depende cómo lo tomes, ¿no? O sea, al final también, pues, es, el trabajo del actor en el casting es hacer como mil entrevistas de trabajo. El casting es nuestra entrevista de trabajo. O sea, para el, es como una entrevista de trabajo para un gerente de un banco, como para un doctor en alguna, este, no sé, en algún consultorio, para un arquitecto. Para nosotros, el casting es una entrevista de trabajo. Lo único que nos diferencia es que tal vez nosotros no llegamos con un currículum, llegamos con un, miren lo que se hace, ¿no? En base a estas cosas. Sí. Y eso es como la, bueno, a veces es diferencia de que seguramente hay trabajos donde también hay mucho prejuicio, ¿no? Pero a lo que yo me referí es que, ajá, creo que en el cine o en la televisión es de las pocas cosas que sí se basan como casi noventa y tantos por ciento en la apariencia, quizá el modelaje también, ¿no? O cosas así donde el look lo es todo. Y sí, las aptitudes y todo eso, pero lo que ellos ven primero, pues es la, es la apariencia, ¿no? Pues sí, yo creo que depende. O sea, al final también, eh, muchas veces dicen que la televisión es un reflejo de la sociedad. Yo creo que la televisión, digo, hablando de televisión porque he trabajado ahí, es un doble espejo, o sea, tanto refleja a la sociedad como la sociedad refleja a la televisión. Y también, por ejemplo, dentro del cine mexicano, dentro de las series, por ejemplo, tal vez de Netflix, tal vez de Amazon Prime, hay ciertos estereotipos como más, como más consolidados en el imaginario, en el imaginario del cine, perdón, de la televisión mexicana, como lo que yo dije, ¿no? Chica Televisa, alta, ojo azul, este, súper flaquísima, pero es un imaginario. O sea, al final yo dije, Chica Televisa, ¿qué te hiciste una idea? No, pues, bueno, ahorita Netflix estrenó una serie que se llama Control Z, que es como sobre adolescentes y cosas así, y como que cumple todo eso, ¿no? Todos son estereotipos y todo se parece. Es una serie mexicana, pues, pero con actores mexicanos y todo el rollo, pero se me hace como, a veces pienso, digo, de las cosas que estuve viendo, digo, voy a ser honesto porque la honestidad lo es todo en la vida. Yo nunca he visto tu serie, pero a raíz de esa entrevista me puse a ver como las resúmenes que están en YouTube de los que suben al canal oficial de las estrellas, y se me hizo suave como lo poco que vi, porque siento que de algún modo no se parece a como a los mismos prejuicios que uno tiene como público, como espectador, ¿no? Digo, está suave que este proyecto está intentando cosas diferentes. Es algo que nunca me... de entrada, desde cómo se ve, el tipo de escenarios, ¿no? Como son muy de... ¿Sabes qué recuerda? Recuerda las series que hacía el 5. ¿Te acuerdas de las series que antes hacía el 5? La de simuladores, terminales... Ándale, sí, sí. Incluso algunas de Netflix también, o sea, tienen como esa calidad que van como por otro lado más del cine de acción y de crimen y thriller y todo eso, ¿no? Sí, y o sea, y hablando de la apariencia, también es una cosa que siento que no nos debemos de clavar tanto, a veces como también los actores, es porque a mí me pasó, ¿no? O sea, que si yo no doy esto por apariencia y terminó que sí. Y al final tú no sabes si tal vez haces cambiar de opinión al director, ¿no? O sea, tal vez el director se creyó que su principal sea una nórbica y dijo, ay, usted sí, que todo el mundo haga el casting y te ve a ti y dice, órale, me gustan mucho, se me hace interesante su cara, se me hace interesante sus expresiones y al final es, eso sí hay que diferenciar mucho del trabajo audiovisual. Una cosa son los, por ejemplo, el trabajo comercial, como los comerciales, los incomerciales. Sí, 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 sí. Que ellos se basan más como tal vez en el modelaje y en la apariencia, porque pues venden mucho aspiracional. Y otra es la industria audiovisual de cine, televisión, que realmente abre un poquito más el panorama, porque como lo hemos visto en muchos proyectos, sobre todo de Amazon o de Netflix, se está abriendo romper los estereotipos físicos. Al final también algo que a nosotros como actores cuando vamos a un casting es dejar afuera, yo siempre digo esto, es dejar afuera el prejuicio del cuerpo, de que si soy bonita, si soy delgada, si soy así, porque tú al final no sabes lo que buscan. Esa es la premisa. Nunca sabes lo que buscan. Entonces, a pesar de que te lo pongan, yo he hecho castings para ciertos personajes que digo, soy yo, o sea, soy yo. Así me están describiendo físicamente, emocionalmente, todo. Y después veo quién quiere en el casting y yo no me lo imaginaba. Pero al final no sabes lo que buscan. Y por ejemplo, cuando hablas tú como con personas, cuando les platicas esto de que estás en Televisa, estás haciendo una serie, no sé si es de lunes a viernes o es una vez a la semana, pero lidias todavía como con cierto estigma o ciertas personas que crean que estás haciendo una telenovela o cosas así, o eso no te, no existe ya, o existe menos, o yo no sé cómo funciona. Creo que en ciertos ámbitos sí. Creo que en ciertos ámbitos sí. Sin embargo, es que es muy chistoso, porque cuando tú eres estudiante, te lo digo como esta diferencia cuando yo era estudiante ahorita, pues quieres cambiar el mundo, ¿no? O sea, quieres cambiar el mundo. Y dices, no, es que yo voy a hacer los proyectos de cine y en intensos y en intensos. Y no, ¿cómo crees? Nunca voy a hacer televisión. Pero después te vas a vivir solo. Después tienes que pagar la renta. Después te das cuenta que tal vez tu perfil sirva para ciertos comerciales, por ejemplo. Es normal que algunos doctores estudiados hagan comerciales, la verdad. Que a veces está desestimado porque se asocia un poco más con el modelaje. Pero pues no, o sea, al final también cuando ves comerciales la gente pues expresa, ¿no? Y nosotros pues somos profesionales en eso. Y me ha pasado que sí digan, ah, es que es una telenovela. Y yo, pues sí, es una telenovela. Es una teleserie al final, ¿no? Sí. Hay algo muy interesante porque yo también, yo te voy a ser sincera, yo también te, yo entré con muchos prejuicios a este trabajo en Televisa. Entré con mucho miedo porque creo que también parte de los prejuicios vienen del miedo y de la ignorancia, por así decirlo. Parte de cómo se crea esta serie de cine, la verdad, es que todo es formato cine. De hecho, nosotros tenemos directores de cine. O sea, nuestros directores son de cine. Sí, vi que trabajas en el director de Cañita, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Julio César Estrada? No sé si dirigió alguno de tus episodios, pero pues hizo el libro de piedra. Sí, él dirigió, él dirigió en la primera temporada. Hizo también una película donde debiste salir tú que se llama Girón de Niebla. Entonces, debiste haber salido tú ahí. Sí, sí. Ah, bueno, adelante. Y de hecho, todo el equipo, pero el equipo, ¿cómo grabamos la serie? No, es una cosa de que súper profesional, o sea, demasiado profesional. La gente de Televisa es de las personas más profesionales, dedicadas, que he conocido. O sea, la verdad, mis respetos para todo el grupo, para todo el grupo. Entonces, este, por ejemplo, cuando hay esta discriminación de que, ay, es que son novelas, o es que es una serie, o quién sabe qué. Yo digo, bueno, es una, ¿cómo decirlo? Es un precepto que tienes, pero ya cuando te das cuenta de toda la maquinaria que hay atrás, es la mejor escuela. La verdad, es la mejor escuela. Es la mejor escuela. La televisión en México es la mejor escuela para actuar, porque te resuelves, tienes que resolver así. O sea, a mí me han llegado escenas que son las hijuelas, que es como una escena que van a cambiar, a las 10 de la noche y la grabas mañana a las 10 de la mañana. Si no eres como un actor que es, o sea, si ya tienes asentado tu personaje, si ya tienes tu ruta, si ya te la sabes tu personaje, lo vas a resolver, pero te fijas como, ay, no, en mi momento de inspiración, pues, no es por nada, pero pues ahí es, ahí son las mismas trabas que nosotros nos ponemos, ¿no? Sí. Entonces creo que, que yo a lo personal no he escuchado eso de conocidos cercanos míos, lo que he escuchado es como, qué padre que tengas trabajo. La neta, porque al final es eso. No, a mí se me hace, tío, emocionante, porque yo no había medido las dimensiones, te digo, quería platicar contigo por la serie y todo, pero pues, digo, otra vez cayendo en honestidad, yo no soy el público meta, por así decirlo, de la serie, pero como que empecé investigando y escarbándole, me di cuenta, pues, que sea el nivel de público que tiene, que pues es un, este, un programa estelar, tú eres una de las protagonistas, y se me hizo como muy interesante todo lo que hay detrás, tan solo, este, deslizándome en los comentarios de todos tus videos, pues sí está como unos que les encanta tu personaje, que quieren que te quedes con el protagonista, otros que no, dijo, eso se me hace como muy suave y digo, independiente de todas estas cosas de prejuicios y lo que seas, es muy difícil como lograr ese estatus de que la gente te ubique, te vea, que te puedan ver en televisión abierta y todas las noches o una noche a la semana, pues yo creo que eso es como emocionante o de admirarse por sí mismo, ¿no? Y el que diga, el que, ¿cómo dice? Ahora sí que el que diga que no le interesaría eso, creo que está mintiendo, ¿no? Porque como actor, pues eso es a lo que aspira casi todos, Sí, o sea, el reconocimiento de alguna, de alguna u otra manera, o sea, el reconocimiento al público, que también creo que, ¿cómo decirlo? Hay públicos para todo, como tú dijiste, tal vez tú no eres el público meta, el público meta, pues no sé cómo decirlo, es más como la gente que vemos en la calle, ¿no? O sea, como la gente normal, no sé cómo decirlo. y yo lo digo porque yo casi no veo programación mexicana, no tanto porque yo diga que esta cosa, sino porque, pues, como que no tengo aparte, no tengo Blin, y no sé cómo verlo, pues, pero me refiero que, no digo que sea gente diferente, la gente que sigue viendo televisión abierta, porque pues es una opción, o sea, yo también, yo antes decía, ay, tengo que aprender la tele, o sea, la verdad, a mí también me pasó, yo no veo televisión abierta desde hace, o yo creo que como desde 2005, o algo así, pero al final también ver que pueden cambiar los contenidos, y sobre todo, porque, mira, al final, creo que hablo por también las personas que me rodean, de compañeros, colegas míos, actores, también han ido, y han tocado puertas, a nosotros no nos han regalado absolutamente nada, o sea, al final, todo es producto de andar tocando puertas, como tú dices, de 50 castings que te rechazan, en uno quedas, y es a veces el uno que te quedas así como, órale, yo, ¿cómo? ¿por qué? ¿no? Y si te saca a veces de onda, pero también es salir de la zona de confort, o sea, la verdad es salir de la zona de confort, porque también a mí me dio, a mí me entró de golpe también eso de entrevistas, y te suben los números de seguidores, y te reconocen, y queremos que vayas a este evento, y creemos que, es como, wow, 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 ¿sí sabes? O sea, por ejemplo, ah, es que ustedes que son artistas, viven súper glamoroso, y es como que, yo paro al cholo que pasa vendiendo tortillas, porque me gustan las tortillas, o sea, es como que, no, ¿sabes? Es muy chistoso esta idea de figura pública, y es algo que sí me gustaría como hablar, porque una cosa es mi trabajo como actriz, y otra cosa es la figura pública que de alguna u otra manera se va creando, y otra cosa es mi persona como, la que conocen mis amigos, la que conocen mi familia, porque sí es algo muy raro, es algo muy raro como hacer distinciones, pero hasta por sanidad las tienes que hacer, o sea, no voy a subir a mis redes sociales como, ay, adivinen que hoy tuve un día terrible, porque me peleé con mi novio o algo así, al menos yo no soy como de eso, ¿no? Sí. Este, porque yo prefiero que mi vida privada se mantenga, pues exactamente eso, ¿no? Privada. Pero te asocian mucho a veces con el personaje que, que ven en la televisión, eso sí me ha pasado mucho, que te asocian mucho con el personaje, y ya cuando me ven me dicen, es que hablas diferente, y yo, pues sí, no tengo ese acento, o sea, ni siquiera, ese acento lo tuve que aprender, ¿sabes? Porque es un acento chilango, pues más de la calle de la Ciudad de México, o me dicen, ay, es que te ves, te ves diferente, y yo, pues sí, ay, pues sí, pues de eso se trata. Espero que mejor, no que sea como peor. Toda la primera temporada, yo me la pasé sin una gota de maquillaje frente a cámara, no tenía nada de maquillaje, cosa que, neta, 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 es un reto para cualquiera que es. Pero eso fue porque no quisiste, no quisieron, fue... No, porque era parte de la, era parte de la caracterización del personaje, o sea, era parte de que ella no se ponía maquillaje y cosas así, digo, yo no me pongo mucho maquillaje que digamos, pero por ejemplo, ni enchinarte las pestañas, así te la pongo. Entonces sí, ahí es un golpe a la vanidad, es muy raro, pero... Pues no es muy diferente, no es muy diferente trabajar a una producción independiente en Tijuana, no, donde tampoco hay presupuesto para maquillaje ni nada. No, pero pues yo me maquillo entonces. Ah, bueno, eso sí es cierto. No, y te iba a preguntar algo así de que si, de que, pues digo, yo que te conocí, bueno, iba a decir de acá, pero ahorita estamos en la misma ciudad, este, en películas independientes, sé que habías hecho cortos, videos, todo esto, quería comentarte si hay algo de, hay algún aprendizaje de estos proyectos que aunque son una escala mucho menor, mucho más pequeña, más independientes, que ahorita, este, en una escala mayor o en un panorama mayor, que se te hayan como quedado, cosas que hayas aprendido, que tú pensabas que a lo mejor no se iban a repetir ya cuando estés trabajando acá en sets, estudios y con directores y todo, que digas, mira, esta cosa que aprendí allá en Tijuana hace mucho, como que me está sirviendo, no sabía que me iba a servir tanto, o lo mejor, o lo contrario, algo que digas, o sea, esto se hacía así, pero a un nivel profesional estas cosas, no es como yo pensaba, no, o sea, como cualquiera de estos dos lados. Yo, yo creo que sí, y creo que la palabra es solucionar, solucionar con lo que tienes, o sea, suena como muy simple, pero lo aprendes cuando exactamente dices eso, tengo low budget, o sea, decir, por ejemplo, tú y yo que hemos estado en producciones así, decir, ah, es que cómo solucionamos esto, entonces alguien dice, ay, oigan, y lo de la luz, no, una cosa, la luz, oigan, y si lo de la luz, porque pues no tienes ni reflectores, ni el equipo de iluminación, y si lo pegamos en la pantalla, oye, tengo una luz así, tengo una luz así, quién sabe qué, y no sé, abren las persianas, y si ponemos una cortina, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Entonces tú como actriz, ves cómo se solucionan muchas cosas, y aprendes de todos los departamentos, o sea, porque al final todos hacemos todo, esa es la onda, y creo que eso es algo de por qué los hacedores de Baja California, han tenido tanto éxito afuera, y regresan, y tiene tanto éxito de los hacedores de Baja California aquí también, porque sabemos solucionar, porque por ejemplo, a mí no, o sea, también no es así como meterme en el trabajo de todo mundo, pero si me dicen, ah, es que no manches, este, no se pasó esto en el set, yo no soy una actriz que dice, ay, no, pues solucionenlo, yo soy así como, oigan, y qué tal, se puede solucionar así, ¿no? O sea, oigan, y qué tal si pasa esto, si sabes, o sea, como que te abre más la mente a decir, yo también puedo solucionar, respetando obviamente el trabajo de cada quien, porque ya cuando trabajas en setes más grandes, la cosa es que, pues, el trabajo es tan delegado, y es tan específico, que tienes que respetar el trabajo de cada quien, no puedes andar metiendo mano, sí, pues sí, pero, pero aprendes, o sea, pero aprendes de ello, y puedes decir, ah, oye, este, y qué tal, no sé, es que quiero encontrar un, quiero encontrar un, este, ya sé, cuando, en unas escenas yo estaba secuestrada, y tenía unos grilletes, y a mí me estaban lastimando los grilletes, entonces, querían modificar el grillete, y quién sabe, que les dije, esto es tan sencillo, pásenme una venda, me la vendé, y ya no me lastima, vámonos, o sea, no es una cosa de que, ay, no, quiero que el grillete lo, lo vaya a la alfilería, y lo, y lo cambien, y eso es un día perdido, o sea, les dije, no, pásenme una venda, yo me vendo, ya estoy chida, y cada que venga, pues, voy a tener una venda, ¿sí sabes? Sí, sí. Entonces, creo que es una cosa que, resolver, solucionar, en, en, como en estas, producciones independientes, aprendes a hacerlo, y cuando, estás en producciones tal vez un poco más grandes, que vas absorbiendo también cómo hacerlo, y también puedes ayudar a eso, o sea, creo que es un, ninguna es mejor que otra, es decir, cómo podemos ayudar a, a saber en qué, o sea, ya sé cuál es mi trabajo, pero también, cómo puedo ayudar a, a que sea mejor y óptimo, pues, para todos, porque creo que a veces eso se nos olvida, como actores, nosotros, por supuesto, somos los que ponemos la bonita carita, en frente de la cámara, pero, este sueño, o esta historia, empezó por alguien más, empezó en un guionista, es el sueño del productor, es el sueño del director, es el sueño hasta del utilero, ¿por qué? porque todo mundo, tiene parte en esto, aunque nosotros pongamos nuestra cara, y a mí se me hace súper injusto, la verdad, se me hace muy injusto, cuando, nos llevamos todos los créditos, como actores, yo digo, no, o sea, no, no deberíamos, o sea, o dar, o dar este crédito, pues, a todos los equipos. Sí, que fíjate, digo, a nivel personal, yo creo que, siempre he sentido, que después de la dirección, como que mi parte favorita, de cualquier producción, son los actores, porque sí, a lo mejor caigo en eso, de que tú dices, pues son la cara, pero pues al final, los actores, son los que, son como la primera barrera que ves, o el primer frente, ¿no? que tienes, este, en cualquier historia, y ahorita que mencionabas, eso del secuestro, estuve viendo unas imágenes, donde Estalia, es como con una bomba, no sé si te refieres, a esas partes, este, los estados secuestrados, muchas veces, es como, cuatro veces, secuestrar, en tres temporadas, he tenido cuatro, ok, es lo que, todo tiene pronta entrada, como para los que no conocen, la trama, o la historia, de que va, como a rasgos generales, de que, de que dirías que se trata, sin miedo a la verdad, sin miedo a la verdad, es una serie, que se basa, en un, en un personaje, que se llama Manu, que es un hacker mexicano, de que tiene el rostro, está quemado, está quemado, venido de los barrios, céntricos, de Pito, de la Ciudad de México, por ahí, no, de la Plaza de la Tecnología, Manu, tiene como archirrivales, por así decirlo, porque él atiende los casos, en un blog, que tiene que ser más sin miedo a la verdad, entonces, ahí acude, como, los civiles, para, para pedirle ayuda, sobre ciertos casos, puede ser extorsión, secuestro, trata de blancas, corrupción, estoy, estoy pensando en los casos, entonces, cada capítulo es un caso, ok, y también tiene archienemigos, que es, por ejemplo, Horacio Escamilla, que es un policía muy corrupto, que, pues, pues, lo dejó con la cara quemada, por así decirlo, sí, es como de historieta, casi, esos tipos de tramas, tan interesantes, sí, o sea, hemos tenido, como algunos, y algunas comparaciones, con, con Mr. Robot, pero digo, somos Mr. Robot, versión 4, yo creo, porque, nada más, lo único que nos asimila, es que somos, es que se trata de un hacker, pero, no, es más como un formato, como CSI, más o menos, como un formato CSI, por ahí, y, bueno, dentro de, de todos estos casos, que va resolviendo Manu, tiene también su vida sentimental, por así decirlo, porque, pues, la neta, es un, es un superhéroe urbano, que, la vida lo trata mal, o sea, la primera temporada, te lo vas a, se la va a pasar, entre Madrid y se madriza, te lo juro, se le pasa, se la pasa golpeado, la mitad de la temporada, entonces, dentro de los casos que resuelve, está su vida personal, en donde, entran los triángulos amorosos, yo he sido parte de los triángulos amorosos, y mi personaje es Berenice, que es una, eh, chica de la calle, que creció en las calles, es huérfana, y, pues, Manu, de alguna manera, pues, la quiere rescatar, porque es una chica, que vende celulares robados, para mantener a su hermanita, a su, a su única familia, y, pues, es una chica, que no tiene, conciencia, ni, ni, de la seo personal, o sea, es una chica de la calle, así, vilmente, eh, vive en la misma vecindad, que Manu, y, pues, en un momento Manu, pues, la ayuda como a salir de, de esta cuestión de calle, pues, para que, tenga un buen rumbo la muchacha, y, pues, ahí surgió una historia de amor, que durante tres temporadas, se la ven muy mal, porque hay muchos secuestros, pero, pues, está, está interesante. Vi una escena, donde estás en un banco, robando con dos pistolas, y, te iba a preguntar, como tengo esta fascinación con los actores, digo, como cuando estás amarrada con una bomba, o estás asaltando un banco, en tu mente, qué, a qué cosas, este, con qué cosas se conecta un actor, con qué cosas te conectas tú, porque asumo que en la vida real, nunca has asaltado un banco, y nunca has tenido una bomba, entonces, como que a veces entiendo, a qué conectan con situaciones, como de pérdida, o de romance, porque, bueno, en la vida real lo entendemos, pero, cuando son cosas como muy fantásticas, o de cine de acción, qué es lo que pasa por tu mente, mientras lo estás haciendo, siempre me ha intrigado esa, esa cosa. Pues, mira, ese episodio, en particular, fue, un, episodio, esquizofrénico, del personaje, te lo cuento, eh, Beren, pues, durante toda la primera temporada, pues, habla de su hermanita, y de hecho, hay muchas escenas con su hermanita, lo que pasa es que Beren, tiene, brotes esquizofrénicos, debido a una depresión, donde se imagina a su hermanita, porque a su hermanita la asesinaron, en un asalto, en un, en un, este, pensero, entonces, en esa escena del banco, eh, ella va con su hermanita, pero pues la gente dice, está hablando sola, ¿no? Pues está hablando sola, quién sabe qué, y las pistolas que tuviste, son pistolas que yo le saco a un policía, entonces, toda la amenaza que tengo es, quiero ver a mi hermanita, y la gente cree que estoy robando un banco, este, ahí, yo en lo personal, yo, yo soy medio metódica, porque yo me meto mucho al entendimiento psicológico del personal, yo tuve que investigar, qué significaba un brote esquizofrénico, qué significaba, por ejemplo, que esto sea causado por la depresión, este, por falta de medicamentos, porque de hecho, hasta con los guionistas, este, ellos también, eh, me dieron como guía de ciertos medicamentos, porque ellos crearon, pues también la psicología del personaje, entonces, eh, en ese momento, es una situación de demasiado estrés, muchísimo estrés, y yo lo que hice, pues prácticamente, era meterme en una situación de estrés, como yo lo entendía, sí, de hecho, ese día, fue muy cansado emocionalmente, fue muy, muy cansado, hubo explosiones, todo el día estuvimos de que ahora, porque, digo, eh, al final es de que, ay, sí, ahora llora, pero te vamos a tener aquí, y ahora llora, pero te vamos a andar siguiendo con el free fly, y ahora, haz lo mismo, pero lo vamos a hacer de lejitos, o sea, es como, tienes que repetir la cena a 50 mil veces, sí, sí, la situación, entonces, yo lo que hice es, ok, vale, me meto en esta situación de estrés, y algo que a mí me ayudó mucho, fue trabajar con, con, con este, con Silvia, Silvia Tor, que fue la que dirigió esas escenas, y me dijo, yo te voy a decir en qué escenas no te desgastes tanto, o sea, esta escena, cuando tengas la cámara aquí, ahí sí, dalo todo, dalo todo, así, todo lo que tú quieras, pero por mientras ve entrando, vamos a hacer primero las escenas como, que sean planos más abiertos, para que vayas entrando en la situación, entonces, más que nada, a mí lo que me funciona, es entrar en situaciones de estrés, yo, pues, ya tengo ciertas técnicas que me ayudan, obviamente, estudiar así, yo lo que pensé es eso, o sea, qué haces, si se te pierde un ser querido, y no te lo quieren dar, y todo el mundo te dice, que no, que no, que no, que no, o sea, te metes en una situación de estrés, muy fuerte, porque sí, claro, una cosa es, las vivencias, o las emociones que tengamos como más, próximas, como, como tú dices, no, o sea, como actriz yo he vivido un desamor, como actriz yo he vivido, este, tal vez, que se me muera, los, mis perros, o sea, mis perros, esas son cosas que, que yo puedo conectar rápido, porque lo tengo aquí, pero, por ejemplo, cómo voy a vivir yo, yo, yo Tania, que no tengo hijos, la maternidad, sí lo puedo hacer, pero tengo que, hacer trabajo de investigación, tengo que hacer un símil, o sea, de alguna u otra manera, pues, no tenemos que, o sea, no tengo que, entrar en la esquizofrenia, para poder interpretar, un brote esquizofrénico, puedo, ver que, motores, o sea, que gatillos, jalar, para, para acercarme, a una situación similar, como una situación de estrés, o sea, un delirio, esquizofrénico, es una situación de estrés, increíble, pero también es como que, ay, estoy perdiendo la cabeza, porque si pierdes la cabeza, rompes una cámara, y te demandan, entonces, no puedes perder la cabeza, porque si no te das la vuelta, y nada más sale tu pelo, entonces, no puedes perder la cabeza, Y, por ejemplo, ahorita que hablabas, de las repetición, y lo que digo, sabemos que los procesos de filmación, son muy largos, pero por ejemplo, una temporada de Sin Miedo a la Verdad, de principio a fin, cuántas semanas o meses, tardan en filmarse aproximadamente, pues mira, la primera temporada, es que, ahora sí que depende de los capítulos, o la tercera, por ejemplo, la más reciente, cuánto tiempo tardó, más reciente, fueron, a ver, octubre, no, diciembre, enero, febrero, fueron seis meses, pero realmente íbamos para siete, debido a la contingencia, tuvimos que parar, pero terminaron todo, de filmar, o no? No, faltaron cinco capítulos, y tuvimos que adecuar, ciertas, este, tuvimos que adecuar el final, o sea, sí íbamos, íbamos encaminados, para terminar los 40 capítulos, pero se quedaron en 35 capítulos, y era, íbamos para siete meses, y de hecho, íbamos como en medio, marchas forzadas, porque grabamos más o menos, como un, un capítulo y medio por semana, de hecho, esto también es lo que nos diferencia, entre comillas, de las producciones novela, porque las producciones novela, son más rápidas, o sea, voy a poner de ejemplo, La Rosa de Guadalupe, La Rosa de Guadalupe, en una semana, puede hacer tres capítulos, nosotros hacíamos uno y medio, por muchas cosas, por la acción, por la edición, por los cuidados, y eso que nosotros también hacíamos, marchas forzadas, porque íbamos a locaciones, el 90% de nuestro, de nuestras locaciones, eran afuera de foro, porque muchas a veces son en foro, y más o menos como siete meses, pero contando que nosotros somos una producción, de 35 capítulos, para siete meses, suena muy poco, la verdad, suena muy poco. Sí, porque me refiero, lo preguntaba, porque de algún modo, quería preguntar, de qué tanto, interfiere, como el proceso de filmación, de una serie, con la posibilidad, de que filmes, o que ruedes, otro tipo de proyectos, usualmente imagino, que es un compromiso, de que estoy con la serie, y hasta que no termine, o no termine mi papel, o como sea, no puedes empezar, como a ver, la posibilidad de, otro tipo de. A mí no me ha tocado, personalmente a mí, a mí, que se empalmen, que se empalmen los proyectos, como las series, me ha tocado, por ejemplo, un mes, más o menos, un mes y medio, yo empiezo procesos de casting, o sea, en un mes, ya se va a acabar esto, de hecho, yo en febrero, ya estaba haciendo casting, para otros proyectos, pero pues, obvio, debido a la contingencia, pues todo se aplazó, y no, o sea, inclusive las respuestas, de esos proyectos, pues ya no, ni las supimos, ¿no? Entonces, un mes, ¿por qué? Porque, porque casi siempre se hace, buscan el casting, como un mes antes, más o menos, o un mes, dos meses máximo, también no es como, que voy a hacer casting en enero, y voy a filmar en diciembre, o sea, no, depende mucho del proyecto, depende del proyecto, obviamente, pero la mayoría son así, más o menos, entonces, como en un mes, un mes y medio antes, voy buscando castings, y ya dependiendo de lo que digan, es que, lo que sí pregunto, es como, ¿cuándo van a empezar? Me dicen, ah, es que vamos a empezar en abril, y yo digo, bueno, en abril, yo ya estoy libre, no, es que vamos a empezar en mayo, y yo, ah, bueno, yo ya voy a hacer libre, o sea, por ejemplo, a mí no me ha tocado que se me empalmen, pero sí he visto a compañeros que a veces se les han empalmado, pero ahí sí es cuestión de hablar con las producciones, o sea, pero si hay apertura, entonces, a que se puedan hacer más de un proyecto al mismo tiempo, pues, ¿no? Pues ahora sí que depende, o sea, si ya estás en el proyecto, o sea, si ya estás en el proyecto, te dijeron que sí, y sobre todo si eres principal, básicamente le vendes el alma a la producción de la que eres parte, ¿por qué? Por los llamados, porque puede ser que tal vez, a mí me ha pasado, que yo tengo un día, una semana llena de llamados todos los días, o sea, de lunes a viernes, y la siguiente semana solamente tengo uno, y miércoles, entonces digo, ay, qué padre, entonces puedo hacer, puedo realmente grabar otra cosa, pero, pues es que no te dicen, o sea, no te van a decir, oye, la siguiente semana te van a, te van a, te vas a grabar el lunes, martes, miércoles, no, o sea, a mí prácticamente me dicen a las 10 de la noche, oye, grabas mañana, y yo, ok, está bien. Y tienes que estar lista, ¿no? Entonces, depende mucho de las circunstancias, a mí no me ha pasado, pero si ya me ha aceptado en un proyecto, yo procuro esos meses, cerrarlo solamente al proyecto, porque a pesar de que ya no haya exclusividades, básicamente sí, porque te arriesgas a, a quedar mal en un proyecto, te arriesgas a incumplimientos de contrato, y te arriesgas también, que yo creo es lo más importante, a no estar enfocado totalmente en el proyecto, porque ahora sí que empalmar dos personajes al mismo tiempo es una, ahí sí es, eso es un brote esquizofrénico. En la vida real, ¿no? Sí. Porque vi que tenías en tu IMDB, no sé qué tan real o falso sea eso, una película que se llama Victoria Round 8, para el próximo año. Estamos en producción. Pero, ajá, ya se terminó, no se terminó, la están ahí trabajando, ¿te quedaron escenas por filmar? No, ese es un proyecto que tengo con el director Leonardo Arturo, desde hace más o menos dos, tres años. Ajá. Es un proyecto que lo estamos, que lo estamos, este, jalando desde hace dos años, ya, ya no me equivoco, dos años. Entonces, este, ya se ha conseguido como muchas, muchos rumbos de producción para hacerla, porque sí es un proyecto independiente a gran escala, por así decirlo. Todavía no hemos grabado, pero afortunadamente el proyecto es muy abierto para que nosotras también como actrices estemos involucradas, tanto yo como Dani Torres, que es la protagonista, este, que de alguna u otra manera somos coprotagonistas, bueno, yo soy su coprotagonista. Pues vi las fotos y salen acá. Sí, y salimos las dos. Entonces es un proyecto muy padre en ese sentido. Ahorita todavía estamos en preproducción, de hecho teníamos planes para entrar ya este, ya de lleno en este año, pero debido a la gente, posiblemente se vaya a aplazar. Entonces, es un proyecto muy querido, pero que todavía no hemos podido empezar a rodar. Me imaginé eso porque en otras entrevistas que estuve viendo tuyas, te escuché varias veces mencionar que uno de tus sueños siempre ha sido interpretar una mujer deportista, ¿no? Entonces, digo, no sé si vaya por ahí el rollo, pero pues en este se ve que eres boxeadora, es lo que interpreté por las imágenes. Sí. Que a lo mejor no es de la vida real, pero pues, digo. La historia viene de dos mujeres, este, comparten un round de, de boxeo, un round de boxeo, perdón, una pelea de boxeo, y habla sobre sus historias, porque pues al final, como cualquier deporte, este, como cualquier deporte, pues, peleamos por, por razones diferentes, ¿no? Entonces, hablando de, de, de lo que es ser mujer, del boxeo, del deporte en México, porque afortunadamente también he tenido otros proyectos que no tienen que ver con la actuación, de mucha convivencia con deportistas, este, mujeres, son temas difíciles. Puedo decir que son temas difíciles, pero son temas muy, muy interesantes. Entonces, Victoria Raúl Nocho habla sobre, ¿por qué pelean estas dos mujeres? Historias muy diferentes, pero el formato es, es algo muy bonito que, que lo estamos tejiendo, te digo, desde la comunicación con los directores, con el director, que es de Nard Arturo, con los guionistas, con nosotros como actrices, porque siempre vamos aportando algo, y algo padre de Leonardo Arturo, es que muchos de sus trabajos cinematográficos, vienen con una, eh, causa, no sé cómo decir, sí, como una, como una causa, él, él dirige una película muy buena que se llama Cometa, y habla sobre la adopción, de, de, de perritos, o sea, toda la, la, la película se trata de eso. Entonces, parte de, de Victoria Raúl Nocho, es hablar sobre, la violencia hacia las mujeres, o sea, a través de una historia de superación, de box, de box femenil, que es a través de una historia de superación, de estas dos mujeres, porque pues al final también es eso, ¿no? O sea, metafóricamente todos nos subimos al reino de la vida peleando por algo, o por alguien. Entonces, eso es lo bonito de Victoria también. ¿Y qué tan importantes para ti son estas causas, este, que a lo mejor trascienden la pantalla, y que a lo mejor puedes ayudar con tu, pues con tu fama, o tu relativa fama, o como la quieras interpretar, porque aparte de eso, pues he estado viendo en tus redes sociales, pues que manejas, este, varias campañas, eres, no sé si eres parte de, o eres fundadora de la asociación de, mi capacidad no es tatuada, es demostrada, entonces siento que estás involucrada de pronto como en muchos, este, de estas como causas que trascienden como la televisión, ese, no sé, digo, supongo que es importante, pero quisiera saber un poco más que tan profundo, por qué este interés entre todas estas cosas, ¿no? Pues, porque quiero ser una buena persona. Bueno, es que podrías no serlo, o sea, hay mucha gente que no. Es que, bueno, yo no hago esas cosas, pues no, entonces. No, sí, también. Digo. No, o sea, yo creo que, que, bueno, no creo que yo como actriz, y este es mi pensar, yo respeto mucho la de cada persona, yo creo que yo como actriz, con mi trabajo, o con mi contar historias, o con la aparición en pantalla, pueda cambiar el mundo. La verdad, lo dudo mucho, y en cuestiones como muy terrenales, no, pues no va a ser. Entonces, lo que sí puedo hacer yo, es ser coherente, y es este, como persona, ver cómo esto, puedo ayudar a otras causas. Yo, de mi capacidad no está toda, es demostrada, los fundadores son amigos míos, son Roberto Castillo y Mercedes Hoffman, que Mercedes es de Rosarito, y es una asociación en pro de la no discriminación hacia las modificaciones corporales, porque pues al final, discriminarte por una manera de expresarte, que pueden ser tatuajes, pueden ser aretes, pueden ser perforaciones, inclusive pueden ser implantes, este, pues sí, pero al final es una modificación, o sea, que tú te quieras poner o pintar algo en tu cuerpo, es simplemente como tú quieras, y eso no impide tus capacidades. Yo dentro de la, de este medio artístico, de este medio de televisión, cine, lo que sea, la discriminación es muy silenciosa, por lo mismo que hablábamos en la, al principio, todo es apariencia, entonces es muy sencillo decir, me encanta lo que estás haciendo, me encanta tu trabajo, pero, tienes tatuajes, y es como, bueno, yo soy una actriz que soluciona, maquillaje, vestuario, te gusta, o sea, yo también, pues al final los actores somos, nuestro oficio es solucionar, la neta, nuestro oficio es solucionar, yo lo veo así, porque yo sé que yo no he quedado en ciertos proyectos, tal vez no me lo dicen directo, pero yo lo sé, ¿sí sabes? O sea, yo lo sé, yo sé que tal vez me digan, no, es que tú no puedes ser abogada por tus tatuajes, ¿por qué no puedo ser abogada? ¿sí sabes? ¿por qué no podría ser una doctora en el Grey's Anatomy de, Sí, claro. Versión México, ¿no? Entonces, a mí me, me, me gusta ser parte de esta asociación, porque sé, con mi trabajo, y con esta, eh, visibilidad de, de personas que tal vez, porque al final es una decisión personal, o sea, yo no ando diciendo, tatuajes gratis para todo el mundo, tatúate el nombre de tu mamá, y el nombre de tu güey, no, o sea, no, o sea, es como si tú quieres hacerlo adelante, o sea, que sea una decisión, consciente, que sea una decisión de, que no sea de, de, ay, lo voy a hacer ahorita, y mañana no quiero, porque pues no es una cosa como de pintarte el pelo, pero, pero pues, decir, bueno, pues tienes todo el derecho del mundo, ¿sí sabes? o sea, al final, hay peores personas, y no están tatuadas en este, en este mundo. Pues sí, de hecho. Entonces, eso, eso a mí me, me gusta apoyar, a mí en lo personal, ciertas cuestiones que he hecho, campañas, porque a mí me, me gusta mucho apoyar a todas las asociaciones civiles, de las causas que yo creo, con lo poco, lo mucho que pueda hacer con mi bonita cara, y lo que crean que es mi figura pública, pues adelante, porque creo que hay que ser muy conscientes, en esta cuestión de PAMA, o de figura pública, yo no tengo absolutamente nada, en contra de nadie, no tengo nada en contra de, de los influencers, nada, porque también me han llamado a influencia, que yo no sé a quién influyo, pero bueno, pero creo que. Pero es que se borra esa línea a veces luego, ¿no? Como uno, como pues persona casual, ve tus seguidores en Instagram, y esto y digo, no, pues ya, influencer, ¿no? O sea, Pero pues, eso no tiene que ser congruente, en el sentido de que, claro, o sea, no sé, yo te voy a decir, ah, yo, pues mira, usé esta crema que te quita los granos, y yo me la pruebo, y no me quita ni madre. Si sabes, es como que, está toda fea. O sea, de alguna u otra manera, si yo no creo en lo que voy a decir, pues mejor no lo hago. Si yo no creo, por ejemplo, en esta, en, yo he participado en muchísimas campañas, ya ahorita, con la contingencia de quédate en casa, porque yo creo en eso, porque yo sí creo que, que, que quedarnos en casa ayuda, a, o sea, hay estudios científicos que comprueban que quedarnos en casa, a, ayuda a tener un cierto control sobre esta pandemia que estamos pasando, pero, por ejemplo, si yo no lo creo, y creyera en las teorías conspiracionales, pues no lo voy a hacer, por más de, por más Televisa que me lo pida, por más este, L'Oreal o, todas las marcas del mundo me lo pidan, no lo voy a hacer porque no lo creo, pero hay personas que sí lo hacen, y, y creo que nuestra voz, como personas con muchos seguidores, tenemos que cuidarlas, y en lo personal, yo, yo sí me he prestado muchas campañas, para, apoyar, causas en las que creo, y, campañas en las que inclusive soy, agente activo, y, o apoyo, con donaciones, con lo que pueda, ¿no? O sea, aunque sea con uno de que, oigan, existe esto, pues sí, porque tú no sabes, hasta qué punto puedes realmente tocar a alguien, a mí me ha pasado que con mi trabajo, que yo nunca lo creí, me llegaran, eh, escritos que digan, no, oye, es que te vi en televisión, y, y la verdad, me hiciste creer que soy bonita, por ejemplo, que te lo escriba una niña de 15 años, y así como que, o sea, así como que la lagrimita, ¿no? O sea, ¿no? Es como, ah, es que, es que te vi en televisión con tu perrito, porque sale un perrito en la, en la tercera temporada, y me dieron ganas de adoptar un perro, mi mamá quiere comprar uno, pero yo le digo que adoptemos, y yo, o sea, son cosas que tú no sabes a dónde van a llegar, entonces, creo que hay que ser congruentes, y para mí, todo el trabajo que he tenido con asociaciones civiles, y campañas, ha sido porque nacen de mi persona, porque, pues así soy, a mí, a mí a veces se me quita lo, no sé, como lo apática, porque a veces solemos ser muy apáticos, y voy a decir que en Tijuana, a veces solemos ser muy apáticos, porque sí, o sea, en comparación a otros lugares, la verdad, a veces solemos ser muy apáticos, pero cuando nos unimos, está, está muy cabrón, la verdad, he visto, por ejemplo, también todo lo que, lo que han hecho con, Baja California, hace cine, con esas cosas, que se unen, y realmente sí se crean cambios, o sea, realmente sí, si la gente oye, si la gente apoya, pero a veces, tenemos que quitarnos eso, no decir como, ¿para qué? Pues es que, bueno, el debate siempre, o la contraparte de los que se quejan, es esa idea de que, sí, los que se benefician son unos, pero no otros, y como de que sí se apoyan, pero se apoyan los que ya se conocen, cuando no hay como luego esa apertura, que personas nuevas, o gente se una como a los, a los grupos, y cosas así, este, es lo que se me ocurre de pronto, ¿no? Las quejas que escucho, como del otro lado, es de que siempre son, como ahorita que estabas, el rollo de Fidecine y eso, de que dicen, sí, se están quejando los que se han beneficiado, siempre de eso, pero hay otro, un grupo de cineastas y gente, que nunca ha visto nada de eso, pues, les va y les viene, si se quita o se pone, o si funciona, o si sigue existiendo, pues, ¿no? Entonces, yo trato de ser siempre como abogado del diablo, y entender como las dos partes, no digo que una tenga más razón que la otra, sino de que siempre de todo hay dos visiones, ¿no? Pero por ejemplo, y al final también es apoyar lo que, lo que tú, lo que tú creas, si sabes, o sea, hay cosas que tal vez, bueno, pues yo no creo en esto, no lo voy a apoyar, pues al final creo que también, tanto en el medio, como en la vida en general, lo que más necesitamos es coherencia, y es coherencia con nosotros, o sea, posiblemente mi coherencia no sea la misma que la tuya, o sea, lo que yo creo, lo que yo pienso, no sea lo mismo que tú, o sea, dejar de, de realmente pensar como, ah, es que hay que ir por el buen camino, por el camino que creen todos que tenemos que seguir, y decir, wey, quiero ir por mi camino, y tal vez mi camino sea, este, no sé, muy diferente al tuyo, o sea, tal vez yo quiero ser, voy a poner una, un ejemplo como muy, muy vano, ¿no? Yo quiero ser el mejor director de comerciales, ¿no? Y muchos directores decían, ¿cómo quieres ser director de comerciales? Tienes que ser un director de cine, no, ¿quieres ser director de comerciales? O sea, déjalo en paz, o sea, y él es feliz haciendo eso, y, y hay muchos también que te dicen, no, pues es que yo gano más, tal vez haciendo comerciales, pues está bien, es algo digno, ¿sabes? Es, es algo digno, o sea, es saber cómo nosotros podemos ser coherentes con nosotros mismos, tanto en lo personal, como en lo profesional, sí, eh, como también por, o, pues, pues para seguir impulsándonos, o sea, al final no ponerle el pie a nadie, o sea, eh, no voy a meterme mucho, en el tema de cine, pero yo he visto muchas personas que están tanto a favor, como en contra, y como tú dices, tienen sus motivos. Sí, cada quien, sí, yo no digo que una sea mejor que la otra, nomás digo que, a mí me gusta ser las personas que ven siempre como todas las aristas, antes de decir si estoy a favor, en contra de algo, ¿no? Y es importante escuchar los dos lados, y no, luego así se crean los cultos, ¿no? Cuando nomás crees una sola cosa, ciegamente, lo veo más peligroso que, cuando tienes como la apertura, ok, ok, yo creo en esto, pero, no le quito valor también a lo... O sea, por ejemplo, a mí se me hace incoherente, cuando una persona ha sido apoyada, por fi de cine, tanto tiempo, y nada más, no sé, no lo apoyan en un proyecto, y ya bien tapé, eso se me hace una mamada, o sea, a mí en lo personal, y a mí, es más nada de pensar, sí, sí, eso se me hace incoherente, porque es como, ok, pero, pero por ejemplo, si a ti nunca te ha apoyado, tú nunca has buscado el apoyo, y no te gusta, y estás en contra, pues, la verdad, a mí se me hace como, está bien, no, pues, sí, esa es otra, ¿no? De que a mí nunca me han apoyado, pero lo has buscado, pues no, entonces, pues no, no te van a tocar la puerta, de ahí, ¿ocupas ayuda? Pues no, nadie, eso no pasa, este, igual para ella empezar a redondear, ya como esto, y terminándote, y ahorita que tocas el tema de la dirección, no más como una curiosidad que tengo de, si nunca te, porque sé que te has producido obras, y digo, porque también has trabajado mucho en teatro, si alguna vez te interesaría, como, este, no dejar la actuación, pero como, ahora sí que, ir detrás del lente, y dirigir una película, una serie, como que, este, pues ir a pasar detrás de la cámara, ¿no? A mí me gustaría, tal vez escribir un guión, me gustaría mucho escribir, y, y te soy sincera, he tenido muy pocos acercamientos, más por miedo, que por otra cosa, porque al final, digo, yo, yo he trabajado en teatro, y he escrito para teatro, pero es muy diferente, escribir, por ejemplo, para cine, o sea, el lenguaje de un guión, es mucho más visual, es, es diferente, pues no sé cómo decirlo, pues lo escribes, mientras lo estás viendo, no sé cómo decirlo, sí, me he acercado muy poco, por, tal vez por miedo, por falta de tiempo, la verdad, también tengo que ser sincera, pero me gustaría mucho, en algún momento, escribir, 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 me, 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 me gustaría mucho, escribir sobre ciencia ficción, en México, creo que, México tiene, de los mejores guionistas, pero pocas veces he visto, cosas de ciencia ficción, pues por el presupuesto, creo que son cuestiones presupuestales, ¿no? Sí, pero, digo, a mí una película que me cambió la vida, fue la, fue Cronos, de Guillermo del Toro, y lo hizo con cinco pesos, y es una gran película de ciencia ficción, de fantasía, ciencia ficción, pero ahí mi contraargumento, es no todos son Guillermo del Toro, creo que es también, ya un, claro, un talento, una habilidad, que, pues lo estamos viendo, ¿no? Que hasta la fecha, por algo, tiene sus Óscares, y todo. Y él es un gran ejemplo, de cómo hacer cosas con cinco pesos, cuando te, y después te dan cinco millones de dólares, los haces chingonas, y bien, y no haces cualquier pendeja, pero bueno, me gustaría mucho escribir, en algún momento comedia, también, o sea, tanto actuarla, como escribirla, pero yo creo que sí, sí me gustaría, después pasar detrás del lente. Esa es otra pregunta que tenía, nomás que no salió el tema tanto, pero de que, usualmente en tus entrevistas, mencionas, como, que te fuiste a México, con tu mejor amiga, ¿no? A veces dices su nombre, a veces no, pero pues todos sabemos que es María de Cordera. y en la premia, cuando estaba, estaba viendo videos, de la premia de solteras, y te veía a ti, desfilando ahí en la alfombra, y quería preguntarte, cómo esa, porque luego, a veces es difícil, como uno evaluarse a sí mismo, o a veces no, digo, me da la impresión de que tú eres buena para, como evaluarte a ti misma, pero, quizá la perspectiva, sobre verla a ella, que ustedes dos hayan ido casi juntas, y ver cómo ella, salió en una película, que se estrenó a nivel nacional, ahorita está en Netflix, una de las comedias, a mí me gustó mucho, fue la de las mejores comedias, que vi ese año, porque también la comedia, porque también la comedia, luego tiene un prejuicio, muy duro aquí en México, cuando, así como hay malas, también hay unas muy buenas, y creo que ella hizo una de las buenas, no sé cómo viste tú, quizás si luego la entrevisto, ella le preguntaría de ti, pero ahora te pregunto a ti, sobre ella, de cómo has visto, como ese trayecto, y cómo fue verla finalmente, como en una pantalla, pues grande, es que es bien chistoso, porque es como, o sea, es mi mejor amiga, desde la universidad, entonces, es como, o sea, nos conocemos de absolutamente todo, nos conocemos, porque como vivimos juntas, nos conocemos, la emoción de decir, ay, tengo un callback, y después la decepción, de no me hablaron, y después de que, oye, quedé, ay, qué padre, a cuántos castigues viste hoy, en cuántos te hablaron, en cuántos no te hablaron, entonces, la neta, ver, porque nosotros ya llevamos cinco años, viviendo en la Ciudad de México, y los primeros años, fueron muy duros, o sea, duros en el sentido, de que sí te forjan el carácter, o sea, te forjan un carácter de, es un filtro, o sea, es un filtro, de paciencia, de carácter, de carácter, no es como, ah, soy fuerte, sino como, al contrario, yo creo que también, cuando tienes que salir, como, a las grandes ciudades, es que tienes que ser, muy flexible, o sea, la gente cree que sales de tu pueblo, como roca, pero realmente tienes que ser más como agua, o sea, sí, o sea, sí, a mí, no, o sea, yo lloré, cuando la vi, yo fui la que más le tomó fotos, yo la, o sea, la publiqué por todos lados, como mamá o hermana orgullosa, ¿no? Obviamente, todavía también, fue su familia, y yo así como tomándole, ponte con tu mamá, ponte con tu hermana, yo estaba como, súper orgullosa de ella, porque, para mí, Mariana, digo, más allá de que sea mi amiga, es, de las mejores actrices, de Tijuana, que tal vez no viva aquí, pero es de las mejores actrices, y muchas personas no me van a dejar mentir, porque hizo mucho teatro aquí, hizo muchas cosas aquí, es muy buena para la comedia, Mariana es muy buena para la comedia, tiene un, un viscómico muy buena, y, y es de las, de, de las personas, de las actrices, que, van formando su camino, en base a su trabajo, y a su buen trabajo, o sea, porque no hay proyecto que Mariana no, no venga a decir, me, ah, es que el director me dijo que muy bien, y que padre, y yo, ay, que padre, que chingón, o sea, sí, para mí, la verdad, para mí, verla en pantalla, y verla en los espectaculares, es, es un gran orgullo, o sea, yo no la formé ni nada, pero es un gran orgullo, porque, pues, la quiero muchísimo, y yo sé lo que le ha costado, y, y yo la veo, y es una actriz, es de las actrices más disciplinadas, es de las actrices más centradas, que es algo a veces difícil de encontrar en este medio, como centradas, es decir, este es mi trabajo, esto es lo que hago, esto es lo que tengo, y lo hago con esto que tengo, o sea, además de talentosa, porque eso ya, pues, se ha presentado. o se ve en la pantalla, ¿no? También. Sobre la serie, ya terminó, sin miedo, la verdad, ya terminó de pasar, ahorita dices que se quedó como... Sí, ya terminamos la tercera temporada, este, ya, ya, el fin de temporada, la tercera, fue el 24 de abril, ya sabes que después, como que la pasan en muchos, este, repeticiones, en otros canales de novelas, que yo no sabía, yo no conocía, pero creo que en Blim, los que tengan aplicación Blim, ahí la pueden ver. En Blim está sin miedo, la verdad, 1, 2 y 3, y pues nada, esperando que nos den luz verde, para la cuarta temporada, ojalá, o sea, yo soy muy feliz, porque primero me divierto mucho, me gusta mucho el personaje, porque es un, sin miedo, la verdad, es un proyecto tan bonito, porque, más allá de lo que mucha gente piensa, tenemos mucha comunicación con los guinistas, y no es como, ah, yo sugiero que sea así, sino como, o sea, yo quiero que sea así, es más como, puedo hablar con las guinistas, que son muy buenas, y decirles, oigan, esto no me quedó claro del personaje, o qué va a pasar con el personaje, entonces, ciertas cosas que a veces no me quedan claras, o que me gustaría en el personaje, se hace un equipo entre director, productor, guionistas, de todos, para poder sacar un proyecto, en el que todos creamos, y del que todos estemos al final, pues, defendiéndolo, ¿no? O sea, orgullosos, por así decirlo, entonces, ahorita estamos esperando, nos ha ido muy bien, con la tercera temporada, con todo el proyecto en general, lo han pasado en casi toda Latinoamérica, entonces, hemos tenido mucha respuesta, de toda Latinoamérica, de una muy buena manera, en Univision, también lo pasaron, con los hermanos hispanos, y también tuvimos una respuesta allá, y pues, a ver si Televisa se quiere animar, para la cuarta temporada, que yo digo que sí, y ya, ya deberían decirnos así. No, y como mencionabas hace latos, de algún modo, el programa ha demostrado, la apertura, que haya diferentes, que se vean diferentes tipos de personas, la representación, o sea, la misma idea de un protagonista, con la cara quemada, puede parecer como una decisión, como de historieta, o de, y así, pero, pues puede ser, hay muchas personas, que a lo mejor, les pasó algo similar, y a lo mejor no son héroes de acción, pero, se pueden identificar, como, ah mira, que este, como mi, me veo diferente, pero, pues, me puedo identificar. Lo padre de, sin miedo a la verdad, y es algo que me gusta mucho mencionar, es que hemos tenido mucho, mucho impacto en el público joven, entonces, es algo que, yo se lo esperaba, muchos no se lo esperaba, pero yo decía, es que esto es, es exactamente como tú dices, como un modo historieta, superhéroe urbano, entonces, yo dije, esta va a pegar para, pues para gente joven, ¿no? Y la verdad, sí, hemos tenido muy buena respuesta, después, nos mandan sus teorías, que son muy divertidas, porque, pues, nosotros ya sabemos lo que va a pasar en las temporadas, y se ponen sus teorías, y yo digo, estas deberían de ser, o sea, yo así, debería de leerlas, pero bueno, este, y lo padre también es eso, que, que se ven incluidos, porque también, bueno, además de los grandes actores que, con los que convivo, pues al final somos personas, que nos ves en la calle, y nos dices, hey, qué pedo, y te vamos a decir, hey, qué onda, o sea, no somos inalcanzables, o sea, este protagonista, que, que sale a la experiencia, tratando a mano, pues dices, cara quemada, pero también, ves a Alex en la calle, y es un chico, pues normal, o sea, me ves a mí, también es como, hey, qué onda, todas mis compañeras, o sea, no somos, no creamos esta, cosa que tenían las novelas antes de, los inalcanzables, o sea, y las historias, decirme, la verdad, también es eso, o sea, es lo que pasa en las calles, algunos han sido basados, en historias de la vida real, y algo muy chistoso, chistoso, de, bueno, una curiosidad, decirme la verdad, es que, muchos de los casos, no acaban bien, como en la vida real, o sea, muchos no tienen el final feliz, de, ay, qué padre, rescataron a, a la niña, a veces, no la rescatan, te quedas así como que, muchas cosas que nosotros veíamos, nosotros decíamos, ¿por qué lo pasan en televisión nacional? si sabes, es como que, como que ya se abrió mucho eso, ¿no? porque incluso las groserías, y todo eso, yo me acuerdo los tiempos, donde no se podía decir nada, no, ahorita ya, pero digo, eso está, eso es lo padre, porque también, de alguna otra manera, a mí me gusta estar en, en este contenido, que ha abierto, la identificación con, y la comunicación, con un público nuevo, de televisión abierta, entonces, hablando de televisión abierta mexicana, creo que sin duda, la verdad, es un, es un producto muy bueno, o sea, es un producto que, que realmente, nosotros sabemos, todo lo que hay detrás, todas las desveladas, todos los, todas las persecuciones, toda la acción, todos los secuestros, o sea, toda la gente que está involucrada, es, maravillosa, y la neta, lo hicimos hasta el último día, hasta que ya no pude, hasta que ya no pudimos, por esta bendita contingencia, pudimos, este, sacar, una buena historia, bien, y esperemos que siga, pues sí, esperemos para que, sigan incrementando, tus followers, en Instagram, y todo, para que haya trabajo, pues sí, también, y me acabo de dar cuenta, que tu cámara, todo el tiempo, cada vez te estuvo, haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, como que se fue resbalando, pero pues bueno, Tania, thank you por, por tu tiempo, y por todo, y pues ojalá que siga, el éxito, vale, ¡Gracias!